¿Qué tal amigos? Gracias por venir. Hoy veremos el lanzamiento más reciente de Taurus llamada la GX-4 Carry. Las GX-4 son ahora una serie que incluyen la original con un cañón de 3 pulgadas, la G4 XL con un cañón de 3.7 pulgadas y ahora la GX-4 Carry. Esta es un poco diferente y la sacaron hace un mes y medio, dos meses y muchas personas están interesadas. Ahora la hicieron un poco más grande. Cargadores de 15 rondas. Viene con dos cargadores de 15 rondas y el agarre es un poco más largo. También tiene esa hendidura justo ahí que me gusta porque se siente muy bien. Me gusta que no tiene surco para los dedos. Pero la misma textura de agarre que la GX-4 original. Tiene un gatillo plano de 5 libras y media con un seguro de gatillo ahí. Y una de las cosas que agregaron a la GX-4 Carry que no tienen con el modelo XL es el Riel Picatinny y la cubierta de polvo. Este es un modelo Toro Taurus Optic Ready Option. Tengo una mira Xylee Cat Pro Shakey Wake de punto rojo con un compartimiento de batería de carga lateral y los ajustes están justo ahí. Está alojado en aluminio y me he convertido en un fan de Xylee. Hacen un buen trabajo con sus miras ópticas y tienen un precio justo alrededor de 184 dólares por la mira. Y tiene un cañón recubierto de DLS de 3.7 pulgadas y en general una pistola agradable. Ahora la hicieron más grande y la llaman modelo Carry de porte. Y lo he notado con otras pistolas. Mira lo que hizo Springfield con la Hellcat Pro. Mira lo que hizo Sig con la P365 XL y con la X Macro. Ahora Taurus lo hizo y lanzaron esto. Y creo que mucha gente está muy emocionada al respecto. Tiene un precio sugerido de 505. Y con eso obtienen un estuche rígido, dos cargadores de 15 rondas. Y en general la pistola más bonita que creo que es un poco más ventajosa que los otros modelos de la línea GX4. Tiene miras traseras dentadas, punto delantero fijo, son intercambiables con Glock, estrías delanteras y ese gatillo del que hablé se rompe justo en 5 libras y media. Tiene un reinicio extremadamente corto. Mírenlo de nuevo. Ese reinicio es muy corto. Para aquellos que desean cargadores de 15 rondas, un cañón un poco más largo de 3.7 pulgadas. Taurus satisfizo la demanda y la hicieron con óptica lista. 505 por este paquete también cuenta con un indicador de agujero de mira. Justo arriba para que puedas ver el latón cargado. Este modelo también viene con una empuñadura trasera adicional. Su peso cargada con 16 rondas es 28 onzas y 3 cuartos. Así que sigue estando por debajo de las 30 libras cargada. Una de las cosas que es muy única si no estás familiarizado con los modelos GX4 Carry y cómo se desmontan. Tiene este recorte justo ahí y lo primero que van a hacer es halar el gatillo. Voy a tomar un casquillo de una 9 milímetros justo ahí y solo moveré esa palanca a la izquierda. Y algo que creo que es bastante impresionante con esta pistola es que tiene rieles de armazón muy largos. Bien, y eso contribuye a la longevidad. Tiene un resorte de retroceso doble cautivo. Acaba de salir y yo tratando de hacer eso. Bien, y luego para reensamblarla solo ponemos esa varilla guía ahí. Y luego poner la corredera en el armazón. No tienes que hacer nada con esa palanca. Solo halarla hacia atrás y volverá a la posición de... la posición de descanso. Veamos si la GX4 Carry se cargara al empujar un cargador en el pozo de cargador y lo hará. ¿Qué tal una prueba de muñeca floja? Y la GX4 Carry pasó la prueba de muñeca. He notado que los modelos Taurus han funcionado muy bien con la prueba de muñeca floja. También tiene una corredera suave y agradable allí. Creo que Taurus hizo un gran trabajo. Pueden notarlo con un precio sugerido de 505 dólares, que es un poco más que la serie GX3. Le agregaron más innovación. Están agregando más. Y el estuche también viene con un estuche de cartón. Viene con un caja de plástico, dos cargadores en puñaduras adicionales. Es un modelo Toro, el cual siempre cuesta un poco más. Y cañón más largo. Pero creo que hicieron un buen trabajo. Es una pistola agradable para disparar. Es bastante suave y aún se siente subcompacta. Pero si aman la GX4, seguramente te gustará la GX4 Carry y espero les haya gustado la reseña. Fue bastante divertido hacerla. Si te gustan los videos como este, suscríbete y comparte. Siempre aprecio un pulgar hacia arriba. Gracias por mirar y cuídense mucho.